Así que tú eres la fisjona. Sí, ricura. Y déjame decirte que hace mucho que no cae por aquí un bombón como tú. No me digas. Y la última que vino también se quiso pasar de lista, pero le fue como en feria. O sea, a mí tus amenazas me vienen guangas. Y si quieres algo conmigo, ya lo encontraste, maldita. ¡No! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! Tú ganas. Ahora es infeliz. Dile a todas que me vas a dejar en paz. Está bien, está bien. Traes puñal y pegas con tubo. ¡No! No!